Una novedad que tiene la nueva versión de VEX es que el tema instalado, que se llama Move, trae una mejora considerable con respecto a la accesibilidad, que es las configuraciones de accesibilidad, que lo encontraremos en el menú lateral izquierdo, abajo del todo. Dentro de las configuraciones de accesibilidad tenemos varias opciones. La primera es que podemos establecer como la fuente de texto una fuente predeterminada, pero hay una fuente específica para personas que tengan problemas de lectura, para personas con discesia. Entonces, si la activamos y guardamos, vamos a ver que la fuente cambia radicalmente a un formato que en teoría es mejor para las personas que tienen esos problemas de discesia, su lectura es más comprensible. No es más cómodo para todo tipo de personas, pero sí para ese tipo de usuario. Por lo tanto, podremos configurarlo en esta opción, tipo de fuente, tenemos la predeterminada, y fuente para accesibilidad, para discesia. Voy a dejar la fuente habilitada nuevamente, la fuente predeterminada, y tiene otra opción de configuración, que es habilitar la barra de herramientas de accesibilidad. Si nosotros habilitamos esta barra de herramientas, aparece una barra muy discretita en la parte superior, donde podemos disminuir el tamaño de la fuente. Aquí podemos restablecerlo al tamaño normal, si disminuimos podemos volver al tamaño normal, y no aumenta el tamaño de los bloques, que eso es muy importante. Por lo tanto, si un usuario tiene problemas de accesibilidad, no ve bien, o le aparece la letra muy pequeña, siempre puede ampliarla sin perder el contexto de cada uno de los bloques. Es muy útil para personas que tienen dificultades de lectura. Por lo tanto, habilitar esta barra es una opción del usuario, pero puede permitir mejorar la visibilidad de los recursos. Es muy interesante. Luego también, para aquellas personas que padecen de problemas de visibilidad del color, de daltonismo, tenemos la opción de cambiar la interfaz a un formato de contraste amarillo, azul o negro. De alto contraste, este sería bajo contraste 2 y bajo contraste 1. También es para ese tipo de personas que tengan dificultad visual de este tipo. Si queremos restablecerlo, le damos a la R y simplemente volvería al color normal. La R es para restablecer el color y la A para el tamaño de letra normal. Si queremos deshabilitar esta barra, volvemos a las opciones de accesibilidad, la marcamos y guardamos. Y así sería la visualización por defecto. Espero que os haya de utilidad esta barra de herramientas de accesibilidad válida para usuarios que tengan problemas de visibilidad.